Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo. Bueno chicos, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo muy especial porque por fin os he traído a mis amigos. Y este es el embajador de Fiesta y por eso me han mandado todos los productos de Fiesta. Y tengo que deciros que el día 24 de septiembre voy a asistir al super evento que está preparando Fiesta. Y quiero que vengáis conmigo. Si queréis participar en este sorteo, aquí abajo os dejaré en la caja de descripción todos los datos. Será el 24 de septiembre en el Palacio de Ciberes de Madrid. Vale, el vídeo que os he traído hoy es un super concurso compuesto por varios challenges. Y como no puede ser de otra manera, he organizado una super Fiesta. Y os preguntaréis qué hago aquí. Soy Rafa y soy el presentador del concurso Fiesta. Os voy a presentar a los equipos. Álvaro y Ali, soy el equipo Lollipop. En la animalidad, el equipo Toya. Pea y Vin, el equipo Fresquito. Y Albert y Borja, el equipo Piruleta. ¡Una cruza para ellos! Allá vamos. Empezamos con la primera duda, que es el juego de las sillas. Este juego no puede faltar en ninguna Fiesta. Consiste en que en cada ronda se va a quitar una silla a medida que yo paré la música. Y el ganador se llevará este magnífico lote. Venga, chicos, que parezca la gala. Venga, Ali. Que el equipo Lollipop sea el primer descalificado de la prueba Lollipop es muy fuerte. Se llama... ¡Un momentito! Esa se llama a morir. No, no. Un momento. ¡Gol! ¡Vamos, Vin! ¡Vin lucha, vin lucha! ¡Vin la maría! ¡Lo maciña! ¡Oye! ¿Vin la esquivita! ¡Cuidado! Parece que hay una guerra entre el equipo Piruleta y Enar del equipo Collar ¿Quién se llevará a la silla? Enar, no te hago un placaje que flipamos ¡Vamos, Enar! ¡Pegadlo al hijo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Parece que ya tenemos ganadores, así que vamos a darles un fuerte aplauso al equipo Piruleta ¡Bien! La siguiente prueba es, adivina la canción Esta prueba consiste en que Rafa, nuestro DJ, ha preparado 6 canciones revertidas, o sea, al revés Y aquí estarán los grupos preparados para tener que explotar en su culo un globo que hay en la silla Y el primero que lo explote tiene el turno para decir qué canción es ¿Me he explicado? Sí Vale, el equipo ganador de esta prueba ganará esta cajita de Fresquitos ¡Fresquitos es lo más! Será el equipo fresquito el ganador de esta prueba Ronda 1 ¡Sigue Baby! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Ohhh!!! ¡Ohhh!! ¡Sí! Britney Spears, ehhh... Baby, one more time ¡Sí! 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 3 3 ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Sobre! ¡Joder! ¿El aireño puede ser? ¿Y se titula? ¿Y se titula? ¡Fehate! ¡Sí! Como se nota que me mola el mamarracheo Ronda 4 ¡Ay! ¡Me está apilatao! ¡Bam bang! ¡Sí, Joder! ¡OOOOOO! ¡Joder! Ronda 5 ¡Ay! ¡Qué me ha pasado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me ha pasado! ¡Eres! ¡Dos! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Joder! ¡Ay! ¡Shh! ¡No! ¡Ay, coño! Se giro. Sexta y última ronda y por lo que dicen por ahí la más difícil. Escucho mucho la voz, la voz. ¡Ah! ¡Ay! ¿La de Bebé? ¡Sí! Pues chicos, la segunda prueba, la prueba fresquito fresquito la ha ganado el equipo fresquito La tercera prueba es Memoriza la fiesta. Consiste en memorizar el orden de una serie de productos fiesta. Lo conseguirán. El ganador se llevará un lote de productos Coyac. El orden es el siguiente. ¡Ay, Dios! ¡Joder! Piruleta, Piruleta, Fresquito, Piruleta, Lollipop, Lollipop, Coyac Fresquito ¡Fresquito! ¡Fresquito! Adelante. Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Tinta O sea, sexta Lollipop, chicos. Séptima Octava Novena Décima Novena 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 Vale, para desempatar vamos a hacer una segunda ronda con otra serie distinta. Allá vamos. Coyac 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 Piruleta Lollipop Coyac Piruleta Fresquito Coyac Y Piruleta He salido de premio Ahí la vamos. Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Centima Tava Oh, lo siento, ha ganado el equipo Piruleta Ya tenemos a los ganadores de la tercera prueba, que es el equipo Piruleta con gusto por Albert y Borja. Así que yo tengo que decir que la cosa ha sido muy fácil porque hemos colaborado en equipo y yo he memorizado los 5 primeros de los 5 siguientes. Así que... La fiesta llega a su final y vamos a la última prueba de todas, que el ganador ganará esta cajita de piruletas. Esta última prueba, como en toda fiesta, ¿qué nos falta, chicos? Y Rafa, el presentador de este concurso, ha preparado una superbebida con 5 productos que desconocemos el resto. Vale, dice que está muy asqueroso. Sí. A verlo. La persona que acepte los 5 ingredientes será el equipo ganador de este concurso. Tampoco. Fijos, 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 fijos. Llevan sal, café, latte de este, guaraná, coca-cola y el estilo. Has acertado Hola Coca-Cola Sal Agua Salsa de soja Sal, batido de chocolate Canela y Coca-Cola Dos Esto es un botellón, rápido tío Una botella Qué asco Café, Coca-Cola, salsa de soja Azúcar, té Dos Foto, Coca-Cola Salsa de soja Segundo No creo que lo pimienta Y no se me ocurre nada Zumo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Si, 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 si Por consiguiente Los ganadores de esta nueva Y ganadores absolutos Son El equipo Piduleta Bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Aquí tenemos los premios que hemos ganado Borja y yo, que son tres que no nos caben en las manos Y aquí el segundo equipo ganador Y es que podéis seguirles a ellos por sus redes sociales Y que si queréis que hagáis más videos con ellos Tenéis que comentarlo aquí Ah, y acordad, participad en este concurso que habrá aquí abajo En la cajita de descripción Porque os quiero quedar todos el 24 de septiembre En la fiesta de FIESTA ¡Vaiales! ¡Vaiales! ¡Vaiales!